¡SILENCIO! ¿Sabes lo que es eso en realidad? Se vuelve invulnerable a todas las heridas El faraón Solo te permite una oportunidad Si fracaso tu intento en el templo no hay piedad Jeroglífico estricto lo escribió El faraón Soy el Echi, representante al Che Y fui contra todo que entiendo en mí Definir enigma en la pirámide El faraón de la pirámide nos mira El tibaleon antiguo como una obra fiscina Lucho por la verdad, tú eres de mentira La rima me seguirá toda la vida Como el chino que me agira Viste, se aniquila De flow coxila Así que rompan filas Y tiene una rima buena La que tiene, te fusila Te escondes como jibia Pero Dios te vigila No creo que esté bien Autodenominarse al Chila Con letras de juguete Que le faltan pilas Te pilas, vieja escuela de la infancia Te miras, respiras, te giras A nadie, te inspiras Tengo ganas de vomitar Sobre tu rostro el asfalto Creo un laboratorio Que toma un truco Compite con tanto sato No dejo rato Por más tijeras En casa no queda en alto facto Un pacto de sangre con blapos Dentro de mi cuerpo Y escapo He venido a la técnica Rapiendo con tu sato Soy un pez gordo Y me siento guapo En el nudo de sato Te atrapo, lo mato Si llego a inspirado Y lo grabo Está ahí claro, no fallo Si tallo esculturas Detallo fisuras Me cago en contrato No olvido a mi jargo Yo fui referencia de varios Hablaron que yo ya nadie ha retirado Hombres con ovarios Juraron de guata Que el chancho aquí estaba tirado Y se equivocaron Y a reclamar mi legado Callado, escuchado Supuestas estrellas de mierda Su letras más buenas Yo años atrás La sabía su pesada El faraón Solo te permite una oportunidad Si fracaso tu intento en el templo No hay piedad Hieroglífico estricto Lo escribió El faraón Soy el Echi Represencia H.I. Fui contra todo Que entiendo en mí Definir el enigma En la pirámide Y vi Primero si quieres lograr tu objetivo Escribelo vivido Siendo imperativo Controla tus limitaciones Hay muchas opciones Que te harán sentirte oprimido Levanta del suelo si caes Exígete el doble Un secreto Te enseño las chaves Enseña lo poco que saes Conculloso del edad Del pares Si pero aprendí Deidad No sientes mi química Maestro como Gukki Gukki Ahora se inclina entre mí Por mí En el tiempo yo renací Nací Conocimiento escribí El destino es complejo Ya eres zorro viejo No sabe rapear Dedicata El faraón Solo te permite una oportunidad Si fracaso tu intento en el templo No hay piedad Hieroglífico estricto Lo escribió El faraón Soy el Echi Represencia H.I. Fui contra todo Que entiendo en mí Definir el enigma En la pirámide Y vi Un retoimo Un retoimo Gracias por ver el video.